¿Me acompañas a pintar esta gorela en cinco pasos sencillos? Pues lo primero que tenemos que hacer es un dibujo muy sencillito y lo más importante es que separemos las montañas de las casas. Es decir, tenemos que reservar la luz que va encima del tejado y esto mismo pasará entre las casas y el primer plano. Hay que reservar la luz que queda en medio. Lo primero que vamos a hacer es el cielo, para eso voy a coger un poquito de azul celeste y le voy a poner algunas tonitas muy pequeñitas dentro del cielo para dejar las tonas blancas de las nubes. Sobre esto le voy a subir un poquito más de azul ultramar mezclado con el cian en las zonas de arriba. Con cuatro toques que deje, vale. Un poquito más. Y ahí ya se fundirá porque está húmedo. Vale, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero abajo con los grises. Es decir, voy a coger un poquito de gris y le vamos a poner muy clarito en las zonas de las nubes sin llegar a tocar la parte de arriba. Le voy a ir poniendo por aquí. Grises muy claritos, reservando siempre algo de blanco. Por aquí voy a subir un poquito más. Y hacia abajo le voy a meter agua, para que se integre. Me da igual que se coma un poquito de la zona de abajo, pero tiene que estar muy aguado. Y sobre esto le voy a subir un poquito ese gris. Algún toquecito más oscuro con alguna zona. Si está húmedo, él se extiende sin problemas. Aquí tampoco hay que ayudarle mucho. Y para que se integre un poquito le puede poner algo de agua en alguna zona para que se acerque y funda con lo de arriba. Algo así. Vale, tendríamos el cielo solucionado. Es muy importante no meterse en la zona de luz que hemos reservado antes en el dibujo. Bien, y ahora vamos a hacer toda la zona de abajo. Para eso vamos a coger un poquito de siena. Y tengo que reservar el blanco que yo había dejado antes. Eso es muy importante. Hay que reservar ese blanco. Por aquí puedo tapar. Por aquí puedo tapar un poquito también. Pero no me voy a meter en la zonita de arriba. Meto por aquí también un poquito. En este plano también voy a dejar un hueco blanco y voy a bajar con este tono por aquí, haciendo alguna mancha suelta. E incluso con algún salpicado. Bueno, aquí cerraré. Lo único importante es no meterse en las luces. Voy a subir un poquito la intensidad de este tono marroncito. Abajo. Y por alguna zona de aquí arriba. Para que no quede todo igual. Bien. Algún salpicado más por aquí. Y lo que voy a hacer ahora es secar esto. Para hacer la segunda capa. Es muy importante que esté totalmente seco. Secamos con secador. Una vez tenemos el papel totalmente seco y plano, vamos a trabajar un poquito la vegetación, las montañas y la casa. Vamos a utilizar tres colores. Un marroncito para la casa, en el que también pondremos un poquito del morado, y un poquito de verde para la vegetación. Y para las montañas, este mismo morado. Voy a definir ya la forma de las montañas. Es muy importante no meterse en ningún momento en los blancos que hemos reservado antes. Se tienen que quedar entre las montañas y el tejado. Defino por aquí. Y defino por acá. Que también hay montañas. Siempre respetando la luz que hemos dejado antes. Antes de que seque, voy a mezclar con el verde el morado este de aquí. Y lo conectaré. Me meto por aquí, pero nunca en la zona de arriba de la casa. Y también voy a poner un poquito aquí. Jugando a que se mezclen. Y en esta zonita que también es vegetación. Siempre reservando la luz. Vamos a trabajar el plano de la casa. Y hay que reservar las luces que quedan arriba del tejado. Así que voy a coger un poquito del mismo morado. Y voy a ponerlo un poco en los laterales. Hacer varios tonos. Este por ejemplo es un poco gris. Y lo voy a abrir con agua. Por aquí me meto un poquito. Y voy variándolo. Le voy a poner un poquito de azul celulio, por ejemplo. Y aquí por ejemplo. Voy a poner un poquito más de azul. Reservando algún tonito marrón de antes. Y nunca metiéndonos en la luz. Un poquito más rojizo, por ejemplo aquí. Y reservo la luz. Una danza así más cálida. Y por esta zonita. Le meto siempre fundiendo en húmedo con el otro. En tono más rojizo. Voy a ponerlo en algún lado más. Tiene que quedar todo húmedo. Voy a intensificar un poquito ese morado. En algunas zonas. Siempre húmedo sobre húmedo. Un poquito más fuerte. Aquí arriba. Y por aquí. Bien, ahora vamos a oscurecer un poquito la vegetación. Y hacer un poco el árbol que queda aquí. Así que voy a poner el verde este. Y lo voy a subir de intensidad. Es decir, mucho más pigmento y menos agua. Siempre cojo un verde. Pero lo podemos asociar con un siena o algo así. Para que quede más natural. Con un tono ya, como veis, mucho más subido. Voy, siempre reservando las luces. A hacer los medios tonos de la vegetación de aquí. Haciendo restregados en la zona de arriba. Para que se integre con el plano de atrás. Y lo mismo aquí. Y por aquí. Y lo mismo vamos a hacer con el árbol que queda a la izquierda. Primero, una mancha con restregado. Y sobre eso, lo que vamos a hacer es intensificar cada vez más oscuros. Voy a poner un poquito más de verde por alguna zonita. Y con otro pincel, voy a poner los tonos más oscuros. Para eso, voy a coger un morado muy denso. Y le puedo añadir también un poquito gris pail o negro incluso. Para conseguir un tono súper oscuro. Se trata ahora de definir el dibujo. Casi como si dibujásemos encima. Y la idea es definir todas las formas. Como veis, un color muy denso. Con muchísimo, muchísimo pigmento. Prácticamente nada de agua. Y ahora voy a tratar de hacer los oscuros. Que definirán un poco el dibujo de toda esta zona. Voy poniéndolo por la zona de aquí abajo. De vez en cuando, cargo otra vez pintura. Porque al trabajar en húmedo, se me va rebajando. Entonces necesito, para estar siempre a la misma altura, ir cargando. Y voy a poner, por ejemplo, por aquí abajo, algún tonito. Vale, también podemos hacer el tronco. Y voy a hacer aquí un restregado para integrar todo. En la zona de arriba, voy a definir el dibujo. Y por abajo, aquí le voy a hacer como unas pequeñas vallitas. Y aquí también voy a poner algún oscuro. Para la zona del primer plano, lo que vamos a hacer es una textura para resaltarlo mucho. Y para eso vamos a utilizar un pulverizador de este tipo con agua. Para eso lo que vamos a hacer es mucha cantidad de un verde muy, muy, muy potente. Muchísimo pigmento y también mucho agua. Lo que vamos a hacer es ir manchando desde aquí hacia abajo, integrándolo con el agua. Voy a poner un poquito más de agua para que se vaya juntando. Y por abajo, lo que voy a hacer es meter cada vez más pigmento. Vamos a ir poniendo cada vez más pigmento. Aquí hay que dejarse un poco libres y disfrutar. Y tener algo de velocidad. Como veis, bajo por aquí, le voy a dar agua hasta abajo. Y voy a hacer también algún pequeño salpicado. Sobre esta capa húmeda que tengo, lo que voy a hacer es ir poniendo cada vez más intensidad de verdes, con muchísimo más pigmento, hasta llegar a los negros. Bueno, ya le llega el momento más importante, que es cuando tenemos que hacer la textura con nuestro vaporizador y agua. Y es muy importante que aún esté con humedad. Tampoco tiene que estar encharcado. Si os fijáis, aún brilla y este es el momento perfecto. Es decir, que está húmedo, pero no está encharcado. En este momento, voy a rojear con el agua y voy a tirarle unas gotas desde lejos. Desde aquí, taparé la zona de la casa, que ahora me interesa. Y voy a tirar unas gotas pegaditas en la zona de arriba y más gruesas en la zona de abajo. Y ahora lo que voy a hacer es inclinarlo y dejar que el agua haga su curso. Una vez lo tenemos totalmente seco, lo que voy a hacer es, con un color mío oscuro, definir formas de dibujo para que quede más marcado. Por ejemplo, aquí puedo hacer algunas verticales como si fueran vallas y restonegados para integrar el plano de arriba con el plano de abajo. Hay que tener un poco de soltura, pero también definir el dibujo con criterio. Como veis, la idea es que integre la zona de arriba con la zona de abajo. E incluso puedo hacer algún salpicado sobre una zona de abajo que está seca con un poquito de verde aguado. Por un pincel pequeñito, de estos de filetear, voy a definir alguno de los postres telefónicos o de luz que pueda haber por aquí atrás. Y ahora para rematar, vamos a utilizar blanco de titanio. Vamos a añadir algunos puntos de luz, ayudar en algunas zonas donde he perdido esas luces. Bueno, y aquí tenéis el resultado, este pequeño ejercicio, puntito que hemos hecho para probar texturas con el vaporizador y el agua. Así que nada, si te ha gustado, dale like, dale a compartir y nos vemos en el siguiente vídeo.